Central FM, Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este canal de YouTube para analizar las noticias internacionales más interesantes. Mi querida Adriana Braniff, te saludo allá a la Florida. ¿Cómo estás, Pedro? Te lo pregunto, aunque ya sé que estás pasado por agua, porque estás en la era de Noé. Sí, qué cosa. Dijo Dios a Noé, construye un barco. Y ya estábamos por aquí, debe haber alguno. Pero sí llegó en categoría huracán, Nicolás, llegó en categoría de huracán. Pega en la costa de Texas y ya ha degradado tormenta tropical, esperando para el día de mañana se calmen estas aguas, mi querida Adriana. Pero como siempre, que no cunde el pánico a la gente que nos ve en el estado de Texas. Pues sí, está nublado, se ve que va a llover durante todo el día. Se esperan algunas inundaciones. El día de hoy, de entrada, las clases de los niños suspendidas, actividades en general suspendidas, para que pase esta ligera tempestad, mi querida Adriana. Sí, Pedro, porque todos tienen, ahorita estabas dirigiéndote a los tejanos, todos tienen en su memoria a Harvey, que nos tocó, a los que estuvimos ahí, Harvey, que fue, fíjate, en estas fechas, agosto 17 a septiembre 3, Harvey, que fue devastador en cuanto a inundaciones. Tú reportabas desde Los Ángeles, yo estaba desde Houston como tu corresponsal. Y bueno, justamente ahora Nicolás, que pegó como categoría 1, Harvey fue categoría 4, no se comparan, pero pegó justamente casi en el mismo lugar que Harvey, Pedro, en las costas de Texas, que ahora se va a Luisiana. Es que por decir otra vez Luisiana, pues ahora sí tocó Texas. Luisiana es como un imán de huracanes, pero sí, tocó Texas. Como bien lo dices, una gran diferencia en categorías de 1 a 4. Sin embargo, pues esta memoria del huracán Harvey en todos los tejanos, pues sigue muy latente, sigue muy viva. Y eso se ve directamente relacionado con las compras de pánico, ¿no? Cuando ya la gente empieza a saber los letreros en las carreteras que dice prepárate esta temporada de huracanes, pues inmediatamente la gente acude a los tiendos, a las tiendas, a los supermercados, a comprar todo el agua del planeta, porque si algo no se ha dejado la experiencia de estos huracanes, es que si algo no te quieres quedar sin ello, es sin agua. Así es, y gasolina también, papel de baño para el susto. No, hombre, siempre se vive en este tipo de compras de pánico. Es bolillo. Espero que no haya sido uno de esos. ¿Cómo dices? Que es bolillo para el susto. Yo pensé que era otra cosa. Bueno. No, ya sí te espantaste demasiado. Espero que no te traiga el baño. Oye, mi querida, pues así amanece. Hoy aquí en nuestras oficinas centrales, Central FM Equilibrio, con un poco de lluvia. Pero bueno, el refrendo revocatorio de Gavin Newsom en California. ¿Qué se juega? ¿Qué no se juega? ¿Qué pasó, mi querida Adriana? Pues sí, resulta interesante para los mexicanos, porque pues ahora que se habla tanto, la tan llevada y traída revocación de mandato de México, pues nos hace voltear a ver lo que está pasando acá. Y sí, hoy es la votación para ver si se revoca el mandato de este gobernador demócrata, Gavin Newsom, que tú conoces muy bien, que va en su tercer año de cuatro como gobernador. Y las preguntas, pues nada que ver con las que se hacen en México, donde tienes que leerlas varias veces con diccionario a la mano para entender lo que se están preguntando. Aquí sencillito dice, ¿debe retirarse el mandato a Gavin Newsom o no? ¿Y quién? ¿Quién es el que quieres que sea el nuevo gobernador? Y bueno, ahorita, a ver, después de tus comentarios, pues valdría la pena hablar sobre el posible candidato, porque también es muy polémico, ¿quién pudiera ser el que sustituya a Gavin Newsom, Pedro? Pues mira, no se me ocurre francamente nadie que pueda llegar hoy por hoy a sustituir a Gavin Newsom, pero sí te puedo decir que detrás de la campaña de destitución de Gavin Newsom hay muchas personas multimillonarios conservadores como George Palmer, que es un promotor inmobiliario del sur de California, o como John Kruger, defensor de escuelas autónomas del condado de Orange, que han donado buenas cantidades de dinero a la iniciativa de Donald Trump. Entonces, ayer lo decía el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en este rally que tuvo para apoyar a Gavin Newsom, en donde dice, si se quedan con Newsom o se pueden ustedes tener mejor a Donald Trump, aludiendo a que justamente hay mucha gente detrás de este proyecto de destitución que está vinculada a esta fuente republicana del trumpismo. ¿Quién lo apoya? A Gavin Newsom, entre muchas otras celebridades. El fundador de Netflix, Nate Hastings, que donó tres millones de dólares a la campaña de Gavin Newsom, así como actores de la talla de George Clooney o Gwen Paldrow, que también han apoyado abiertamente al gobernador que ahorita está en funciones. Gavin Newsom en California, que por cierto, también recibió el apoyo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a la que conoce bien, con la que tiene mucha comunicación, ya que Kamala Harris fue fiscal en California y también senadora por el Estado de California y conoce muy bien la política del Estado. Sí, eso que dices, que dijo Joe Biden, que pone sobre la mesa, o elige a Gavin Newsom otra vez, o permiten que se quede, o van a tener un Donald Trump. Hay que leer entre líneas, Pedro, porque se estaba refiriendo a uno de los posibles, que se llama Larry Elder, que es un comunicador que tiene un talk show en el radio, que es conservador, que es muy controversial porque tiene unas posturas, otras podríamos decir muy trompistas a lo mejor. Él es negro, pero dice que el racismo está exagerado. Ese es por un lado. Y otra de las posturas radicales de él es que dice, el sexismo también está exagerado. Así es que estas dos posturas en un Estado como California, pues sí suenan muy escandalosas. Y lo primero que dice, ayer que lo escuchaba en una entrevista justamente con Carson Trucker, que sabemos que es de Fox News, que es muy de a la extrema derecha, decía a este candidato que de ser electo, lo primero que haría serían dos cosas. Quitar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en California. Y dos, quitar la obligatoriedad de la vacunación en California. Dos temas pues súper espinosos que son los que está poniendo sobre la mesa este personaje. Oye, Pedro, y antes de cambiar de tema, estábamos hablando tú y yo de otras bambalinas sobre si esto ha pasado en otras ocasiones aquí en California. Y decíamos que sí. La última vez que pasó fue en 1993 y resultó electo. ¿Quién crees? ¿Quién? Este personaje del cine, ¿cómo se llama? El Terminator. El Terminator. Oye, hablando de Arnold Schwarzenegger, ahorita se ha metido en una controversia enorme, Arnold Schwarzenegger, que está siendo apabullado por todos lados, por unos comentarios sacados de contexto y de tono, diciendo, porque estaba hablando sobre la vacuna, Arnold Schwarzenegger, y entonces, entre otras palabras y en otros contextos, dice, al diablo con tu libertad, ¿no? Decía, fuck your freedom. Y lo dijo en el contexto de que hoy por hoy el gobierno de los Estados Unidos está buscando que se aplique la vacuna de forma forzosa, ¿no? Que tengas que tener la vacuna para trabajar, para trabajar en el gobierno, para trabajar en hospitales, para poder dar clases, etcétera, etcétera, en esta iniciativa de vacunación del presidente Joe Biden. Entonces, en eso, dice Arnold Schwarzenegger, pues, fuck your freedom, ¿no? Que se vaya al diablo tu libertad, esta libertad de elegir si te pones la vacuna o no, que es un debate que hemos vaticinado, que se va a presentar. Y pues le han pegado hasta con la remolacha a Arnold Schwarzenegger, que inclusive ha dejado de recibir varios de sus patrocinios, de sus patrocinios que tiene principalmente con artículos de suplemento de ejercicio, ¿no? Porque tú sabes que él fue Mr. Olimpia durante muchas veces, creo que fue tres veces Mr. Olimpia en el fisicoculturismo de aquella época. Y que después de estas declaraciones que empezaron a decir cómo se le ocurre a un austriaco, porque acuérdate que Arnold Schwarzenegger no nació en los Estados Unidos, es austriaco de nacimiento, que llega a los Estados Unidos con una libertad, porque estamos hablando de lo que fue Austria cuando Arnold Schwarzenegger era chiquito, pues hace 70 años, que no tenía las libertades que tiene hoy, que llega a los Estados Unidos, consigue su libertad y se convierte en esta libertad en gobernador del estado de California, ¿no? Pues la... Bueno, le fue peor a Arnold Schwarzenegger con este comentario de fuck your freedom con lo sucedido con esta muchacha guatemalteca que tenía como asistente en su casa con la que tuvo relaciones y acabó teniendo un hijo después de estar casado con una Kennedy, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hablando de Dimes y Gerets ahí en el estado de California. No es el único que ha soltado esta frase de fuck your freedom. Hay también un comentarista de radio que no recuerdo ahorita su nombre, pero muy famoso acá, que es de pelo negro, así chino, con lentes, que también soltó la misma frase. O sea, este debate de fuck your freedom y el tema de las vacunas obligatorias, eso va a dar muchísimo para qué hablar. Es más, te lo pongo así, Pedro, va a ser el tema de la campaña presidencial del 2024 y apúntalo. Sí, seguramente. El tema central va a ser si Estados Unidos debe hacer obligatorio o no el tema de la vacunación, porque ya muchos hasta están comparando la presidencia de Joe Biden como una monarquía, porque está ya haciendo esto, estas medidas mandatorias y están causando muchísimo, muchísimas reacciones, Pedro. Sí, sí, definitivamente, definitivamente está, está cañón, mi querida Adriana. Oye, en otros temas, ¿qué otros temas teníamos sobre la mesa? Porque teníamos otras cosas. Pues ya Putin, me habías dicho Putin, Vladimir, me decías que creías por ahí que estaba enfermo, ¿no? Vladimir Putin está separado, no está teniendo contacto con nadie y la única declaración que tenemos es, bueno, primero, no se quiso dar a conocer la prueba de COVID que se realizó. Y segundo, dice Vladimir Putin, ojalá y la Sputnik V demuestre su alto nivel de protección, palabras textuales, espero que la Sputnik V muestre su alto nivel de protección, mientras el presidente de Rusia está aislado y sin revelar sus resultados del test del COVID-19, lo que nos hace pensar que el mandatario ruso pues está infectado del virus, ¿no? Pues sí, vamos a esperar a ver qué noticias se dan. Nunca supimos la vacuna que se puso. Me acuerdo que lo comentamos tú y yo, especulábamos si había sido la Sputnik V o si había sido otra. Realmente nunca supimos si se puso una u otra o si acaso se puso una vacuna en el presidente de Rusia. Lo que sí sabemos también es que el presidente de Rusia tiene en su núcleo cercano a varios infectados por COVID-19. Entonces, pues lo más seguro es que el presidente de Rusia pues esté infectado de COVID. Ya para terminar, creo que es importante hablar sobre esta invitación del presidente de Cuba, el señor Díaz Canel, a México. ahora para estos festejos del Bicentenario en México y que pues claramente está provocando una enorme cantidad de rechazo por parte de muchos mexicanos que no quieren el cobijo de un dictador cubano en tierras mexicanas después de todo lo que sucedió con Vox y la ultraderecha española. Ah, otra cosa que se me hizo importante que ya si quieres lo comentamos de refilón, el nombramiento de Quirino, el gobernador de Sinaloa, ¿no? Sinaloa. Dice el presidente de la República que nombró a Quirino porque es bien sabido que las relaciones entre México y España están deterioradas y que él las podría ayudar a recomponer y que no se le olvida al presidente que el único que deterioró las relaciones con España fue él. Porque antes que él llegara las relaciones con España estaban perfectas hasta que se le ocurrió escribirle una carta al rey diciéndole que quería que le pedía disculpas en la conquista, ¿no? A lo mejor este gobernador lo convence de que no se deben pedir disculpas o no se debe solicitar esta disculpa del rey de España y tampoco se debe quitar un monumento como la estatua de Colón para poner a esta otra estatua que bien podría haber sido bienvenida una estatua de una mujer indígena en paso de la reforma por supuesto que sí, pero sin quitar otra. O sea, las dos. Las dos. Entonces vamos a ver qué labor hace como embajadora allá en España este ex gobernador y vamos a ver si pues sí mejoran las relaciones con la madre patria, Pedro. Sí, pues a ver cómo nos va las cosas, mi querida Adriana. Y a ver cómo pasamos esta tormenta que ya al parecer después de la tormenta viene la calma, ojalá, y esto se calme para el día de mañana, Adriana. Pero de entrada hay que saber que toda la semana por lo menos en el centro de los Estados Unidos y en el centro de México también, producto de una onda tropical, va a haber lluvia, agua y mojón. Entonces, a sacar el paraguas. Claro que sí, Pedro. Ya por ahí las malas lenguas me informaron que te vieron llegar en kayak esta mañana. así de cerca. Muchas gracias, mi querida Adriana. Y gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de este canal de YouTube. Los invitamos, por supuesto, como siempre, a suscribirse y a compartir.